Hola amigos, aquí estamos en Shelburne y tenemos el placer otra vez con nosotros a Cool Maverick, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. Pues aquí está la Winter Music Conference, este chico no para, está por todas partes. ¿Cómo está la semana aquí en la Winter Music Conference? ¿Qué esperaste? Es increíble, el calor está muy bien ahora mismo y está muy caliente. Yo estaba aquí una semana antes y fue un poco de lluvia, pero ahora para la Winter Music Conference todo está perfecto ahora. Sí, estoy muy contento de las partidas de hoy y hoy todo será preparado y será una buena noche. ¿Qué haces ahora? ¿Estás haciendo algunas producciones? ¿Estás haciendo todo el mundo? Sí, ahora mi nuevo single, Blue Monday, está ahora. ¿Cómo se siente? ¿Qué haces ahora? No lo promuevo aquí y todos están jugando aquí en Miami y estoy muy contento de eso. Y también estoy haciendo una versión nueva de la vocal con Strings of Tortuga con Sam Obernick. Él está acá también y estoy promuevo muy fuerte. y trabaja muy bien. También estoy trabajando en algunas nuevas cosas para el verano, para Ibiza y tienes que seguir adelante. Andarmi, en tu estudio, ¿cómo haces para producir la inspiración? ¿De dónde tomas la inspiración? Ya sabes, me inspiré de todos los lugares, de todas las cosas de música, a veces de Hip Hop, a veces de Rock, a veces de TV y escucho un sample, y digo, hey, ese es un buen sample. Eso es por eso que hice de la Soul. Estaba grabando de la Soul, estaba grabando de la televisión y la canción salió, y escuché y dije, hey, eso sería bueno si hago una mezcla de la casa. Y algo así, ¿sabes? Yo escucho una canción y voy al estudio y hago una nueva versión. ¿Debi, estás pensando en hacer alguna colaboración con otros artistas, artistas o cantadores? Sí, hay algunos cantadores muy buenos de los Estados Unidos. Hay Dwayne Harden, Dwayne Harden, la canción You Don't Know Me, con Amon Fanel. Y estoy haciendo una nueva canción con él, con el cantor. Y hay otro canción que hago con Brian Lucas, también un cantor de los Estados Unidos. Y estoy muy contento para eso, será muy fuerte. ¿Dónde prefieras, en una santa o en una santa? ¿Qué partidos? En Miami, con el sol. Sí, es mejor. Nos vemos la próxima vez y nos vemos en la noche. Y decirle a todos algo a Latinoamérica, porque están esperando por ti. Ok, estoy aquí, ¡buen los ojos abiertos en Latinoamérica! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hola, esto es Kurt Maverick y ustedes en AMPO TV. ¡Adiós! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hasta mañana! ¡Vamos a ver!